Música 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 Que tal de nuevo amigos Yo yo youtube Aquí su amigo Sake Clean Les vi entrando un gameplay Y mas de esto que viene siendo Minecraft Y Slang Hardcore Y pues bueno Quiero avanzar un poco la pincha serie Aquí con esta madre de lo que viene siendo Esta serie Pues porque mas que nada Ya tardé un rato Y bueno en cuanto termine el primer episodio Bueno el episodio anterior En el episodio anterior Decidí grabar Este, decidí grabar Esto señor, señores y señoras Amiguitos y amiguitas A la verga Que pedo Ya pero chabelo aquí hijo de su puta madre Ese mamá Y de la receta de la inmortalidad A la verga wey Neta wey Aquí Sacando este desmadre wey La neta Verga wey Este, le pregunté la otra vez wey Que fui de vacaciones wey A ver a mi A mi abuelita wey Mi santa madre abuelita Este Le pregunté a mi abuelita Este, disculpe usted Vio a Chabelo Y cosas así Bueno no No en la realidad pues No se pasen de verga Osea Es su programa no Y dice mi abuelita Si yo tenia como unos Veinte, veinticinco años Cuando lo vi A su puta madre wey Neta machinque Yo hice mis cuentas wey Osea Les Sumé la edad que tiene mi abuelita wey Y Y sumé las mías wey No mames Casi llegan ochenta años más wey Osea Y ese vato todavía sigue en cadena nacional A la verga wey No mames Que no sea pendejo wey Que nos digan Saben que chavos Este, la neta yo Viaje a Marte wey Me llevaron pinches Pinches grises a la verga Y Me metieron Me aventaron semen en la cara Semen de grises Y pues Ta madre taran No, esa es la inmortalidad Y bueno Y neta wey Si te, si te lo dice alguien así Pues si se lo creo Yo la neta si se lo creo a la verga Le digo a su puta madre Neta que si wey Porque, osea wey No mames Me cae de madre wey Así sacando la El pinche tema Wey Yo voy a llegar a los cincuenta años wey Y me cae que todavía mis hijos lo van a ver wey La neta wey Como que esa madre Espanta no Bueno eh Ya no voy a platicar de esa madre Porque Luego se espantan wey Y dicen A la verga No mames Yo voy a morir Y el pinche chabel Lo va a seguir regalando pinches pañales Y todo A la verga Oh, oh, oh No se moje Oh, se moja A la verga Oh, su puta madre Me dejé venir Hijo de su puta madre Pinche árbol Salió de la nada La verga Rompió el culo Digo este Rompió hasta las nubes wey A su puta madre Pero ese pinche árbol Lo voy a dejar ahí Es hermoso la neta Y madera Tengo un verguero Ya como pudieron ver acá adentro Tengo un verguero Miren Tengo un cuarenta y dos Ya para que verga Quiero más madera wey A la verga Ya si Pero La cuestión sigue Si, si, si No hombre La cuestión sigue A la verga Que pedo conmigo wey Pero este pinche está Viene el tartar mudo wey A la verga Y bueno este La neta wey es que Estoy esperando que se terminen los vidrios Para terminar el techo de la casa Y ya a la verga Logro desbloqueado A la verga 50 puntos en Minecraft Eh Doble kills Pinche mob incluido A la verga Que pedo wey Como pinche Kai of Duty wey La neta wey Este pinche tema Este, este episodio De Minecraft Ponga más atención Pinche tema La verga Pinche juego vale verga No se crean Este la neta es que Quiero ir ahí abajo No tengo armadura wey Esa es la pinche cuestión Ahorita wey No tengo armadura A la verga Que vamos a hacer wey Y como vieron Estas plantitas Me están dando de comer Bien chingon wey O sea No se preocupen Por comida hay A la verga Aunque sea pinche sandía wey Todo el día Oye Una pregunta cabrón Una pregunta Déjenla en la Twitch Descripción En la pinche comentario Déjenlo Neta wey Si comerías sandía Todo el día wey Que verga Cagarías wey O sea Que verga Cagarías wey No no vengan con sus pinches jotadas Pura agua wey No se wey La neta no se Cabrón No se y no quiero saber A la verga Y bueno este El tema que vamos a hablar hoy Hoy es el tema de reflexión Lo que callamos Lo que callamos las mujeres Puta madre pinche programa Chafa la verga wey Quien verga quiere ver pinche lo que callamos las mujeres Pinches Oh la verga se esta Perdón que se la de tantito Al bajar la pinche escalera Porque se esta creando el mundo La neta yo no he bajado Allá No he bajado allá abajo O sea verga No he subido allá arriba Ah Sumar que ironías cabrón Y bueno Este La neta wey Eso es lo que estaba viendo wey De que Eh Que pedo con las pinches series de televisión Wey Que onda wey Pinche Ahí esta Ya vamos a terminar Logro desbloqueado señores Ni un pinche youtuber Ni un youtuber Wey Algo que esta pasando en youtube No se wey No se si soy yo wey O O que pedo wey He tratado de hablar ahí con unos wey Pero como que se Como que Como que se rozan wey No se wey Como que no contestan wey Luego asi se hacen el importante Y la verga wey Madre vanse a la verga wey Una cosa Que Que siempre les digo En todos mis videos Compas Apoyen Al video Dejando un like Dejando su comentario Yo la neta Les digo eso Porque Realmente Eso es lo que ayuda a mi canal Yo se los digo Sinceramente No Sinceramente Realmente Realmente Los likes Ayudan a los videos Realmente Los likes Hacen que mas gente Nos pueda ver Pueda ver el canal Y sepa que realmente Estamos trabajando Sobre La plataforma de youtube No Eso es mas que nada Por eso Les pido yo el like No es porque el pinche like Valga 12 dólares O algo asi Realmente no Simplemente Yo les digo Para que Pues apoyen al canal Y mas que nada Porque el video También representa Ahora si Ese apoyo No Un apoyo Como Ahora si Base Para este Para compartir Los videos Otra opción También que ustedes Tienen como suscriptores Es dejar También este Compartir el video Perdón Compartir el video En sus redes sociales Ya se que ustedes Tienen amigos Amigas Otros tienen novia Otros novios No se wey Hay un sin fin de cosas Acá Este medias extrañas Pero Los que tengan novias Por favor Este Novias Mi respeto Los que tengan novios Este Eso si puta No también wey También los respeto a la verga Como no Como no Como se la comeran Digo este Neta wey Este Dejando de madre Wey La neta Eso es Por eso les digo eso Dejen un like Compas Apóyenlo también Al video Apoyen también Recomendando mi canal O cosas así Pero realmente Yo soy sincero En decirlo wey O sea yo no simulo Decir Ah wey Apóyenme a la verga Neta wey Neta Ustedes Es más wey Descárguense el pinche Programa de Tuvecatcher wey No Ni pesa Ni un pinche mega a la verga Unos pinches kilobytes Ahí a la verga Lo pueden descargar libremente compas Y miren Vamos a hacer esto Neta wey Por Por lo que Por Ahora si Pendejo Ah Voy a dejar el pinche vidrio Voy a bajar Voy a bajar pa abajo Voy a bajar pa abajo A la verga Ja ja Voy a bajar pa abajo Chien que su puta madre Pinche plonasmo A la verga Pinche verbo Amberbio A la verga Su puta madre Si también sé de literatura Cabrones Que hijo de su puta madre Si también estudio a la verga Es que hay unos pinche youtuber Estoy en la universidad Oye wey Soy en la pinche uni Osea wey Osea wey De donde eras wey No mames wey No se de donde soy wey Pero la neta wey Es que pinche Pinche uni wey Osea es otro pedo wey No mames Te chingare tu madre También yo estudié pendejos Pero nomas que no se los quiero refregar en su culo Nomas porque Tengo ese pinche respeto a la verga Ante los pinche ignorantes Osea su puta madre Suena medio culero La neta Pero es que hay vatos así wey Me he topado culos Digo No culos Bueno No culos O no medio gay esa madre Pero la neta wey Hay gente así media chocosa wey Osea no mames wey Solo porque estudié la verga No Venga su madre A veces Son la más Son la gente más culera wey A veces A veces A veces digo No siempre No siempre No se ofendan cabrón No se sientan mal chiquillos No se sientan mal chiquillos Pues Neta wey A la verga Que pedo What the fuck A la verga wey Yo siento que de acá arriba Me va acá un pinche zombie En la En el mero Sí con la verga Y bueno compa La neta La neta Les estoy diciendo esto Porque me he topado con varios así medio salsadones wey Que dicen que están en la uni wey Osea Osea que pedo con eso Con ese pedo wey No la neta yo Créanme Y les estoy diciendo Bájense el pinche a todo The catcher Descarguen las pinches pornos wey Que están en mi mano No wey este No la neta no compas Este Bueno no es un pedo de ustedes Si se quieren alocar a la verga Descarguenla a la verga Pero no No venga aquí en los pinches comentarios Luego me de Uy papá Ahí hay hierro Mira Ay papá A su puta madre Me brincó el pene ahorita La verga Con un pinche ansia No neta wey Ese pinche hierro Creo que allá arriba Voy a ir a ver Allá arriba Voy a ir a ver Allá arriba Cuantos pinches este Digo ladrillos Iba yo a decir Que pedo No cuantos este Cuantos lingotes de pinche hierro tengo Porque La neta quiero armarme Una buena armadura wey Ese es de hecho Ese es un reto no Algo así un pinche logro Ya Fíjense que no se que hacer En este pinche mapa La neta wey A la verga Este Si creo que es un puto logro Me va la verga Pero yo voy a ser pinche logro Donde esta wey Creo que esta acá Y bueno Este Como les decía No compas Puta penas 8 9 Hombre hijo de la verga wey Oye Y si me hago un Es que luego me pueden servir cabrón Ay 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 Que hacemos Que hacemos Que hacemos Que hacemos Creo que la armadura Lo voy a dejar como último paso Porque no No quiero No quiero Que tal luego el pico Necesito uno de hierro wey No me va a alcanzar wey Y bueno Como les decía No eh Realmente Este Que verga les estaba contando wey No realmente Bájense ese A Tuped Catcher Señores a Tuped Catcher Este La neta bájenselo Y descarguen este pinche gameplay Simple porque lo que voy a decir a continuación Eh A varios les va a asombrar Neta que si wey Osea El primer wey Osea el primer puto ingreso Que tenga mi canal De Saki Clean Neta Neta Que por esta cabrones Va a ir directo A comprarles algo wey Osea Osea no Se Se de antemano De que pues Tal vez para ese entonces Hola virga Vete a chingar a tu madre wey Hola virga wey Pincha Hijo de tu puta madre No mames Como Puta madre Me pelas el pene Puta madre Puta araña Culera wey No 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 Yo creo que este hueco No lo va a hacer mas grande wey Este pinche hueco No lo va a hacer mas grande Porque Si lo hago grande Miren fíjense Lo que va a pasar Se va a volver un puto respawn De esas pinchas bestias Y eso es lo que yo no quiero Yo no quiero que Yo no quiero que me salgan los mismos Monstros Jevisito Yo no quiero que me salgan los monstruos Patrón Me van a matar los monstruos patrón Patrón Los monstruos Me van a matar patrón No No le saque puto Ah pues si Este No neta compas Yo El puto El pinche ingreso Cuanto 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 ganaría unos pinches 20 pesos a la verga Neta wey Osea Sea lo mínimo Que sea señor Yo se los voy a dar a ustedes A la verga Osea Prácticamente El primer cobro Wey sería para eso De tal forma De que yo les agradeciese No De hecho yo siempre Les agradezco Que me sigan apoyando A todos los compas Desde el primerito Wey que me conoció Hasta el último Ahí hasta el último Que me conozca La verga También es mi compa Y bueno este Neta compas Eso es lo que yo planeo hacer No me pienso embolsar esta madre Porque les digo Yo tengo Y más bien voy a Este Hay algo ahí entre Entre la chamba De que Hay money Hay money Hay money disponible Señores Neta que si se va a venir Puta madre Un buen Un buen nivel Un buen nivel De este De De trabajo Pero así También va a ser el billete Y bueno la neta Yo esta madre Lo hago por diversión Siempre le he dicho A la verga Y ustedes se han dado cuenta Durante todo este tiempo Que he estado con ustedes Porque si hubiese sido Por dinero La neta que tiempo Me había rendido a la verga Y me voy Me vale verga Pero me hubiese yo ido No Porque Esta madre Así como Como yo lo veo La neta no es redituable Osea Que puedes hacer acá Osea invertir Pues me sale más mejor Agarrar un pinche hobby De vender carros O cosas así Me sale mucho más Mejor Que estar acá No Porque aquí Fácil llevo como Unas 2 3 horas Y pues Pierdo mi tiempo Osea Bueno En caso En caso Lo repito En caso de que Yo Lo hubiese como trabajo Esta chingadera Osea Porque Ustedes trabajarían de gratis También Nadie trabaja de gratis Todos cobran Pero pues Por eso se llama trabajo Porque realmente Es lo que A la verga Ya salió en 3 años Gracias Gracias Luna 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 Color de queso Sabor de manzanilla Y las flores De tristes colores Adiós luna Ahí viene el pajero del sol La chingada madre Pero oye wey La luna se ve bonita wey A la verga Imagínense la luna De ese De ese tamaño wey Y su forma así wey A la verga Estaríamos En minecraft wey A la verga En el mundo real No mames Osea Yo me imaginé ahorita El mundo real Pero Especie minecraft wey Osea Estaría medio Medio rara No la pinche cosa A la verga Osea Desde las tetas wey Osea Las pinches tetas Son tetas wey Osea Redonditas Suavecitas Y todo el pedo wey Osea Y a la verga Gracias pinche lluvia culera Vienes a arruinar El pinche gameplay Con tu sonido Ay na mames Miren a la verga Ya no me mojo Mmm Pelame la cabrona Pelame la cabrona Y bueno Este La neta Wey Yo quiero Quiero sentir la lluvia Me voy a quedar debajo del árbol Y la neta compas Eso es lo que pasa wey Imagínate El pinche mundo wey Osea Va desde las viejas wey Digo Con todo respeto Con todo respeto amita Con todo respeto amita Ya sabe lo que pasa chico Este La neta wey Osea Puta tus piernas cuadradas wey Tu cabeza cuadrada wey Tu pinches nalgas cuadradas wey Las nalguitas wey Osea cuadradas wey A la verga wey Osea Tu verga cuadrada A su puta madre No mames Bueno una cosa es que Ya la tengas pinche chueca Ya de nacimiento cabrón Pero ese no es Minecraft wey Osea Estamos hablando de Minecraft real wey Tus ojos cuadrados wey Osea Todo cuadrado a la verga wey Osea tu culo cuadrado wey Tu pinche aniseto cuadrado A su puta madre Todo cuadrado a la verga Estaría medio cabrón no Y bueno compras la neta este Eh Ahorita que Ahorita quiero ir allá abajo wey Por ese hierro Pero Como que Como que no me Ah verga Como que si entro me van a la madre wey Eso es lo que siento wey No se wey Como que de repente esa araña me dio mala espina wey De hecho me vendí como pinche ninja gaiden a la verga Y bueno compras la neta ustedes Eh Como les repito compras la neta esto es de corazón Yo siempre les he dicho Si realmente les gusta el gameplay Si realmente les gustaría apoyar al canal Yo la neta he visto gente que Bueno he visto youtubers que actualmente Actualmente Quieren monetizar wey Quieren monetizar wey Quieren monetizar los pinches videos wey Osea Que pedo wey Osea No monetizar Ay que hijo de tu puta Bomba madre Que verga estas haciendo Pinche saqui wey No la neta Este Quieren Como les digan A la verga monetizar Que pedo En que verga estaba pensando No wey Quieren activar las donaciones para youtube también wey Osea Que pedo con esa madre wey Osea no les sirve No les basta wey Con lo que reciben wey Osea Quieren sacarle mas a la gente Y a la verga wey Olviden esa madre wey Porque Ellos no aceptan donaciones wey Dicen Ah la verga Me vas a regalar Un baro wey Mejor quédate Quédatelo tu wey Osea Quédatelo tu wey Para que me lo regalas wey Vete a comprar un quile tortilla con eso Miren wey En mi vida la neta Así en vida real wey Fuera Aquí de youtube y todo el pedo Me paso una pinche experiencia Pero Creo que eso se los voy a contar en el siguiente gameplay Porque creo No se cuantos minutos sea de esto Pero Realmente tengo ganas de platicar con ustedes Más Más que jugar a la verga Ustedes ya se dieron cuenta La verga Este La neta pinches suscriptores Entonces yo siento que ustedes son la vergas Creo que Van Van ir cambiando un poco también el concepto de De que piensan Bueno De lo que piensan realmente Y bueno Espero la neta Vayamos Madurando en este tipo de mentalidades Con este tipo de experiencia Y más que nada Este Que cambien Osea que no siguen siendo Los mismos Acarreados De siempre Aquí en youtube Pero bueno Eso Es lo que pienso hacer Osea Poner pinche casa hogar Y todo el pedo No no te crean wey La neta Les voy a contar la pinche experiencia Y todo lo que esta pasando Aquí en youtube Y cosillas Que raras que veo Y todo el pedo Bueno compas La neta Espero la verdad Les guste Este video Les gusta el comentario Suscríbanse al canal Si realmente se sienten Identificados Y para todos mis suscriptores Wey Les agradecería Mucho Un like Una suscripción Y más que nada Compartan Compartan Los videos Y bueno esto ha sido de todo Y nos estamos Viendo Bye bye No